¡Suscríbete al canal! En segundo lugar, ustedes se preguntarán, ¿qué hago yo acá? Bueno, el día de hoy he venido para mostrarles las funciones del nuevo Samsung Galaxy S5. Primero que nada vamos a hablar del diseño del nuevo Samsung Galaxy S5. Este celular viene en cuatro modernos colores. Tú puedes escoger el que quieras. Caminar con un celular así por la calle te hace sentir elegante, distinguida, moderna, fashion. ¡Ay! Te hace sentir casi, casi como en Europa. ¡Ay! ¡Ay, estoy en Europa! ¡Ay, me voy a tomar fotos! ¡Qué lindo! Además, este celular tiene un moderno diseño. Yo, por ejemplo, escogí el color blanco. Si se pueden dar cuenta, su patrón de perfuración hace que se vea mucho más glamoroso. Este celular tiene una pantalla Full HD de 5.1. Bueno, miren los colores. ¡Se ven súper nítidos! No lo puedes creer, ¿verdad? Ya no tengo que estar acercándome a la pantalla, alejándome de la pantalla. Acercándome a la pantalla, alejándome de la pantalla. Buscándose en luz o no en luz. La pantalla igual se ve. Y la cámara. No saben lo que es la cámara. Tiene 16 megapíxeles. Open photo. En foto en celestino. Y hasta difumina los objetos para que las personas que tú quieres salgan rejes en la fotografía. Nunca más fotos movidas. Nunca más fotos de perfil horrible. Pero en Facebook. ¡Ay, les voy a enseñar mis fotos ahorita! Me quedó súper chévere. Ahí está. Igualitas, ¿no? Ponme like. ¡Oh, el día me estoy arruinando la cara! Es casi, casi como tener un maquillador profesional. Imagínate. Te borras las cartas de gallo. Te borras un poquito la papada. Te borras de repente un poquito las manichitas de la cara. ¡Portez fina! ¡Se acabó! Ahora sí, vamos a pasar al lugar donde más me gusta usar mi S5. El gimnasio. Se nota, ¿no? ¡Ay, me encanta ir al gimnasio con mi nuevo Galaxy S5! ¿Por qué? Porque este celular monitorea los ejercicios que yo hago. Es casi, casi como tener un personal training. Me encanta. Esta nueva función se llama S-GEL. Ah, y si esto te sorprendió, enfócame, enfócame. No sabes. Este celular, en su parte posterior, tiene un sensor de ritmo cardíaco. O sea, está monitoreando tu corazón mientras tú caminas, mientras hablas con el novio, mientras te peleas con tu mamá, mientras estás nerviosa porque vas a hacer una presentación en la universidad. Y monitorea todo el tiempo. ¡Nunca antes un celular había tenido esta función! Y no solamente eso. ¿Cuántas veces uno llega a su casa cansado de trabajar? Porque te persigue el jefe, porque te pide un montón de trabajos, y lo único que quieres es llegar a tu casa, relajarte, ponerte al pillado, ¿no? ¡Qué sueño! Meterte a la cama y abres el chat. O de repente, estoquear a la flaca que te gusta. O de repente simplemente, ver qué etiquetó tu ex en el muro. Y claro, cierras la puerta del dormitorio y te acuerdas. ¿Dónde está el romper? ¿Dónde está el romper? ¡En la sala! O sea que si cierras la puerta del dormitorio, la señal no entra, pues eso ya no tiene que pasar más. Porque la rapidez de este celular es increíble. Debido a su Wi-Fi, que es de quinta generación, y su tecnología, que es 4G-LTE. Juntos hacen que la conexión del celular sea una bala. Este celular tiene que ser tu nuevo compañero de vida. ¿Qué haces con ese muro que te haces de la planta? ¿Qué haces con este cuerpo? No te lleva a comer, no te regalan flores, ¿ah? Que el Samsung Galaxy S5 tiene que ser tu compañero de por vida. ¿Qué haces con las funciones? ¿Qué haces con el diseño y el glamour que tiene su celular? Y por último, tengo que recordar de algunas cosas. Por ejemplo, ¿cuántas veces uno tiene que entrar al baño con su celular y de repente sale de la rucha y quiere contestar un tema? ¡Oh! ¡Cero que no agua! ¡Se me logró! ¡No! ¿Siempre el S5? ¡No se me logra! ¿Cuántas veces uno le estaba en la casa barriendo así y de pronto pongo el polvo en la cara? ¡Me cayó un polvo el celular! ¡Ay! ¡Se me logró! ¡No! Si es el S5, por último, con este te convenzo, ¿ah? Este celular protege tu información y te da seguridad. ¿Por qué? Porque solamente puede ser revisado con tu boya digital. ¡No más novia celosa, señores! ¡No más chorros horribles que te roben su información! ¡No, no, no! ¿Todo está protegido aquí? Con tu boya digital. ¡Ay, me suena muy buena! ¿Aló? ¡Mi amor! ¿Mi amor? Es que me había un poquito tan grande. ¡Ay, no! No he estado con nadie, he estado trabajando. Amor, ¿qué no me crees? ¡Ay, cómo va! ¡Amor! Si quieres una relación de celular, no vas a encontrar nada. ¿Qué cosas viste en el muro? Mi foto es linda, por supuesto. ¡Sí, me llamo, claro! ¡Ay, no! ¡Gracias!